No sé si este vídeo va a estar bien enfocado, va a tener buen audio, yo voy a intentar que sí, pero... ¡Hola Pecosas! ¿Cómo estáis? Yo soy Sara Pecas y estoy encantadísima de estar otra semana más con vosotros en el canal. Sí, he vuelto a mi cámara antigua, he vuelto a mi objetivo antiguo, estaba como un poco harta de que mi hermano me haya robado mi cámara y yo no pueda grabar con ella y con mi objetivo y con mi micrófono y he vuelto. Así que fuera Goro, si estás viendo esto, cómprate una cámara nueva porque esta, esta, ha vuelto a mi poder. Como habéis leído en el título, el vídeo de hoy va a estar dedicado al yoga y a mis progresos en yoga o a cómo se puede progresar en yoga. Antes de empezar, quiero decir, como siempre digo, que yo no soy ninguna experta en este deporte, no soy ninguna experta en yoga, que yo soy autodidacta y que lo que os cuento es todo bajo mi experiencia. Yo llevo practicando yoga aproximadamente como un año y medio, más o menos. Pero he de decir que antes de empezar con el yoga, yo toda mi vida, desde que tenía 6 años hasta que tuve 18, hacía gimnasia rítmica. Empecé en el colegio como un hobby, pero mi entrenadora, aparte de dar clases en el colegio, tenía un club y entrenaba a gimnastas de forma más profesional. Entonces, como vio que yo tenía mucha flexibilidad o que se me daba bien esto de la gimnasia rítmica, me propuso si quería tomarme como la gimnasia rítmica como algo más en serio o algo como más profesional. Yo en aquel entonces tenía eso, 7, 8 años, o sea que yo no podía decidir, pero hablaron con mis padres. Estuvieron de acuerdo, así que pues estuve como eso, desde los 7 años o así hasta los 18, haciendo gimnasia rítmica de un modo bastante profesional. Entrenaba prácticamente todos los días, sobre todo cuando había competiciones y he llegado a entrenar de lunes a sábado 4 o 5 horas diarias. Me encantaba, me sigue encantando y he de decir que actualmente lo he hecho mucho de menos. Cuando dejé la gimnasia rítmica, no me cansé, pero era como que me veía como muy mayor ya para la gimnasia rítmica. Fue cuando vino todo el boom de Upadans y todo eso y entonces mi amiga Paula y ella dijimos, oh, queremos ser bailarinas. Y nos metimos en el conservatorio de danza y estuvimos 2, 3 años, si no recuerdo mal. Que también es algo como súper duro porque realmente es una carrera, estaba considerado como una carrera. Igual, iba todos los días como 4 o 5 horas a bailar, me flipaba. Para mí bailar es como, no sé, no puedo estar, o sea, no puedo estar sin bailar. Estaba dentro de mí y me encanta, me alucina y no puedo estar parada. Después dejé el conservatorio y pues empecé como a hacer cosas yo en casa. Vaya turra que os estoy contando. A lo que voy, un día descubrí el yoga y me pareció perfecto para mejorar la elasticidad que yo tenía en gimnasia rítmica y que con los años había perdido un poco. Entonces me puse a informarme, compré un par de libros, leo mucho por internet acerca del yoga porque no es solamente vuestros ejercicios que podéis ver, sino también como una filosofía que engloba muchísimas más cosas. De hecho, si queréis que os cuente más acerca del yoga y todo lo que engloba, decídmelo, dejad un like abajo en comentarios, ponedme todas vuestras dudas. Y empecé pues día a día a practicar lo que es la elasticidad y pues lo que me gusta del yoga, que siempre lo digo, es que se nota el progreso muy rápidamente. Entonces eso te motiva y hace que quieras seguir mejorando y que quieras seguir pues día a día superándote a ti mismo. Sé que muchos de vosotros, pecosos y pecosas, no me seguís por Instagram, pero yo por Instagram todas las semanas voy poniendo mis ejercicios de yoga, mis progresos. Y ahora sí, después de toda esta turra, vamos con el vídeo. Lo primero que hago antes de empezar mi rutina de yoga es elegir el outfit, entre comillas, que me voy a poner. Tengo bastante ropa, aunque para mí nunca es suficiente. Y una vez que estoy vestida, yo suelo practicar en la habitación de mis padres, que es como el lugar donde tengo un espejo super grande para poder ver bien, si hago bien las posturas. Este es el lugar donde yo practico yoga. Yo os aconsejo practicarlo por la mañana. Os confieso que yo aún no tengo la costumbre 100% cogida de por la mañana porque me cuesta horrores madrugar. Pero que estoy en ello. Como os he dicho antes, soy autodidacta y me guío por libros o por ejercicios que veo de otras chicas y chicos en Instagram. Os voy a dejar aquí abajo las chicas a las que yo sigo en Instagram para que si queréis podáis seguirlas. A mí me ayuda mucho ver lo que ellas hacen e intentar copiar y practicar una y otra vez, una y otra vez, aquella postura que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Y ahora, sin más dilación, os voy a enseñar cómo sería mi rutina de yoga. ¡Gracias! 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 Ahora os voy a enseñar algunas posturas que tenía muchas ganas de aprender y que poco a poco estoy aprendiendo. Hay una que todavía no me sale y que llevo practicando muchísimo tiempo, que es la de levantarme solamente con los antebrazos sin apoyar la cabeza. Es una postura muy, 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 muy complicada. Si no tenéis una base de yoga o si no habéis dado clases, no intentéis hacer estas posturas porque os podéis hacer daño en el cuello, en los hombros y en la cabeza y no quiero que por favor nadie se haga daño. ¡Gracias! Hay días que me sale mejor, días que me sale peor y hoy pues no debo tener fuerza en los brazos prácticamente y no me sale. Hasta aquí el vídeo de hoy, pecosis. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos como estos que profundice aún más en el tema del yoga, dejad un super like y dejadmelo abajo en comentarios. Podéis seguirme en Instagram para ver todos mis progresos. Suscribíos a este canal y formad parte de esta familia de pecosos y pecosas que sois lo más maravilloso del mundo. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo con más, así que ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!